Hoy dile Señor vengo a tu presencia, alguien busque a Dios, búscalo, búscalo, esto no se trata de emociones, esto no se trata de si siento o no siento, esto se trata de anhelar su presencia No importa lo que pase, sea el calor, el frío, lo que venga, tú sumérgete en el Señor, sumérgete en el río del Espíritu Santo de Dios y dile Señor aquí estoy, aquí estoy, lléname con tu presencia Quiero estar en tu presencia, cántale al Señor Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Alguien enamórese de Dios en este momento más Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito estar contigo Dile a Jesús Necesito adorar Díselo con tus manos levantadas Dame, Dile a Jesús Dile a Jesús De tu manante Dile a Jesús Dame, Bebé Necesito más Dame, déjame De tu manantía Dame, déjame Necesito más Alguien que sea lleno de Dios en este momento Las cosas empiezan a cambiar en tu vida por esa llenura Las cosas empiezan a ser diferentes Cuando tú te llenas más de Dios Y dile Señor, ya no voy a beber del agua equivocada Quiero más de tu presencia Señor Estoy sediento de ti En el último gran día de la fiesta Jesús Dijo el que tiene sed, venga y beba Tú tienes ahora Esa fuente en tu espíritu Esa fuente que salta para vida eterna Otros serán bendecidos a través de ti Otros serán bendecidos a través de tu vida Ay no, búscalo, búscalo, búscalo Vamos a terminar diciéndole fuerte conmigo Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito estar contigo Necesito adorar Con tus manos levantadas Dame ver De tu nada Dame ver Dame ver Necesito adorar Dame ver De tu nada Dame ver Necesito adorar Que se escuche Dime Dame ver Díselo De tu nada Dime ver Dime ver Necesito amar Dime ver Dime ver El Señor empieza a llenar tu vida Dime ver Dime ver De tu nada Dime ver 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 Necesito adorar Dime ver 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 Dime ver